¡Suscríbete! ¡Ohhh! ¡Está grande! ¡Está grande! ¡Está grande! ¡Ahhh! ¡Yú! ¡En la chingada! ¡Granlo se fue! ¡Ahhh! ¡Puedo ir a las piedras también! ¡Esta era en dos! ¡Ey! ¡Sáquenle video! ¡Sáquenle video! ¿Está ahí? ¡Ahhh! ¡Hija de la chingada! Pues yo creo que no sé ¡Ahhh! 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 ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! ¡Ahhh! ahi viene ya ahi uno se juega me iba a gastear ahi uno venia siguiendolo trae dos ganchos o cuantos si ahi estan ahi estan los lobos la porta botella jajaja ahi ah trae la linea de aca alguien que trae la linea de aca si la tenemos la que viene para aca para que vaya siguiendo si viene ahi ah 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 si jaló la alexa ah 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 me emociono Outro Este si esta Uuuugggggg Es ... Si ¿Que es? Uuugggg ¿Que es? ¡Uuuggg! otro link mira engancho vamos ya ya vamos oyes es grande si jajaja jajaja tira pinche macro con razon ches engancho otro link es que si ches 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 ¿Se movió? Mario Oh shit Es muy bonita Como que no quiere nada Es que como no tengo polinos Tengo que comprar como el ney ¿Ves los polinos no? ¿Ves los polinos manuales? Ah si, el resto No te compro uno Si, te compro uno ¿No? Si Te compro uno No te compro uno O Deja ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 jajajaja se trae ooooh tira otro aca no esta tan grande como es aguas aguas hasta para alla que te traigo dos lineas jajajaja se soca a la vez jajajaja donde no sirve no sirve no sirve se van a quebrar no 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 oh jajajaja orale un retrato dale para adelante orale no si jajajajaja jajajajaja Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.